LARGARON EL PREMIO FABULOSA ADRI LARGARON EL SEAES GLOBAL CALL PASAN POR LA SEÑAL DE LOS 500 ABIERTA EL 8 TONGUERA EMPEROR SACA VENTAJAS SOR EL 2 TEMIZA POR DENTRO EL SEAES GLOBAL CALL MÁS ABIERTA VIENE ATROPEZANDO EL 3 PUNTILLISTA RAY DESCUENTAN YA LOS ÚLTIMOS 250 METROS DE CARRERA ABIERTA EL 3 PUNTILLISTA RAY SACA VENTAJAS SOR EL 8 TONGUERA EMPEROR LA TARCERA POSICIÓN PARA EL 7 DOÑA MANUELA IN ÚLTIMAS 100 METROS DE CARRERA CONTINÚAN LUCHADO EL 3 CON EL 8 EL 8 CON EL 3 MÁS ABIERTA EL 7 PAH CON METROS PARA EL DISCO VUELVE PAR DENTRO EL 8 TONGUERA EMPEROR SACA VENTAJAS Y CRUZARON EL DISCO